... Bueno, Baite, déjame saludar a una persona que es muy complicado de encontrar, sobre todo de encontrar en un estudio, a pesar de que durante años hemos estado trabajando juntos. Cayetana Álvarez de Toledo... Muy buenos días, Federico. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Muy bien. Ya te veo en plena forma, por fin, después de dos años ahí, imagino que macerando el pensamiento en esa bancada tan elocuente del PP, pues imagino que ahí llegó un momento en que, ¡plaf!, como Atenea de la cabeza de Júpiter salió libres e iguales. Bueno, llegó un momento también de la historia de España, un momento que definimos en ese manifiesto que presentamos hace ya ahora casi dos meses, como un momento crítico. y a partir del diagnóstico de ese momento crítico, un grupo de personas de ideologías diversas, de procedencias distintas, decidimos dar este paso y crear esta plataforma o este movimiento que se llama Libres Iguales y que, bueno, ahora, si me lo permites, pues ahora entre todos os comentaré un poquito qué estamos haciendo y qué vamos a hacer señaladamente en los próximos días. Bueno, déjame saludar a Tomás Cuesta, que está preparándose para atizarle al club de los amores de Dieter Brandau. Buenos días, Federico. El último raulista vivo, el penúltimo Juan Mar Rodríguez, penúltimo es tal, y que como no mejoremos nos dan pa'l pelo el sábado. Bueno, nunca sé. Tú verás, pero esto está, yo los veo. Hemos tenido la previa afuera, ¿eh? Que además creo que vas a tener tu propio blog atlético en Libertad Digital. No voy a intentarlo, porque la competencia es muy difícil. No, no, realmente Juan Mar Rodríguez tiene ahora... El primer artículo ya me lo ha hecho afuera. Ya. O sea, que no te ha pegado de milagro, ¿no? No, hemos estado en ello. No, no, es un... Hablando sobre el papel del odio como catalizador y de que los atléticos de repente nos volvemos a sentir odiados. Que es algo que realmente... Que es algo que no me cuadra después de que hace unos meses tuviera que consolar yo a los atléticos en Lisboa, de corazón, porque me dio mucha pena la forma en que perdieron. No les odio, les sigo queriendo como un hermano pequeño. Tú quieres seguir ganando así, ¿no? No, 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 yo que odio no hay. Eso es el odio. No, el único que yo creo que ha disfrutado en el Calderón y en el Bernabéu sido yo. No, yo también, ¿eh? Sí. Pero bueno... Era un ingrediente que faltaba. Pero en todo caso, algo que faltaba. Es decir, ahora ya la independencia de Cataluña, salvo equilibrios iguales, lo impidan, que son muy capaces de impedirlo, ya se puede ir el Barça de la Liga, que con el Madrid y el Atlético, el Valencia, el Sevilla y el Zaragoza cuando suba de segunda a X, más todo lo del norte, el de E por el Celta, el Bilbao, no sé qué será de Bilbao y de la Real Sociedad, pero si no ahí está el Santander y en última instancia, hoy echaré más manos del Málaga, del Elche de Alicante y del Huesca. El de Luelno. Y del Eibar. El Eibar. Y del Betis cuando suba. El equipo armero, como se pueden decirse. En fin, bueno, ya veremos. Oye, ellos que jueguen con Escocia, que están a punto. Bueno, tenemos, antes de que nos cuente Cayetana qué es Libres e Iguales y sobre todo qué es lo que se plantea hacer en esta semana, que es una semana clave, es el tercer año consecutivo de reto separatista, el 11 de septiembre en la diada, pues reticar, ¿eh? Sí, mira, te voy a dar una noticia que es bastante preocupante. Una de cada ocho urgencias oftalmológicas atendidas en el Hospital de Harvard es por el uso de pantallas móviles, tablets y ordenadores, porque provocan dolores de cabeza muchas veces también la visión, se empieza a tener visión borrosa. Bueno, para solucionarlo lo mejor es retiquere, es el primer protector ocular que disminuye estos síntomas. Ya se han vendido 150.000 unidades de retiquere y con siglos es muy sencillo, solo hay que entrar en miraportusojos.es, miraportusojos.es, también lo pueden adquirir en grandes superficies o en su óptica más cercana a retiquere. Mira por tus ojos. O sea, que todos estos que se vuelven, que se ciegan viendo porno, viendo noticias de fútbol que incluyen muchas fotos porno, pueden no perder la vista por sus pecados y no conservarla. Efectivamente, gracias a esas pantallas que nos protegen. Reticare. Sí, reticare escrito, reticare. Reticare de cuidar la retina, la cosa de ver. Bueno, vamos a ver, Cayetana. Primero, has contado eso, como agavillas, porque eso será mérito tuyo, yo no he visto tanto ego junto, incluido el mío, en un solo papel, o sea, sorprendente, de muy distinta procedencia, pero que más o menos sería PP, PSOE, UPyD, Ciudadanos, y gente suelta en esa línea, más o menos, preocupada por la situación nacional, y que en el brillante discurso, lo vi entero, lo vimos en Libertad Digital de Arcadi, el otro día, cuando hablaba de la responsabilidad de Madrid, yo creo que se olvidó bastante de la responsabilidad de Barcelona, que es mayor que la de Madrid, pero entre todos la mataron y ella sola se murió, lo cierto es que por lo que han hecho ahí, lo que no se ha hecho aquí, pues hemos llegado a esta situación. Entonces, ¿qué es lo que te planteas, os planteáis? No sé si decir nos planteamos, pero ahí me dice firma, un día me meterá en la cárcel porque firmaré un cheque sin fondos. A ver, voy a empezar por lo más importante, o por lo que a mí me importa mucho en este día, hoy, que es invitaros a todos, invitar a todos tus oyentes, a que acudan al acto que hemos organizado, que hemos convocado este jueves, 11 de septiembre, a las 7 de la tarde, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Es un acto, va a ser un acto sobrio, un acto sencillo, un acto, esperamos que emocionante, en el que lo que queremos hacer es contraponer los grandes valores constitucionales, el valor de la palabra, el valor de la razón, a un proyecto de involución democrática, que es el que el jueves va a salir a las calles de Barcelona, el que está convocando a esas masas encuadradas a formar una V en Barcelona. Nosotros vamos a hacer un acto que es todo lo contrario a esa agitación, a esa propagación de mitos, de mentiras que va a tomar las calles de Barcelona, insisto, con un acto austero, con un acto sencillo, en el que queremos poner en valor las grandes conquistas españolas, las grandes conquistas de la transición, que son esencialmente dos. Uno, el hecho de ser ciudadanos libres e iguales, y la segunda, la convivencia pacífica, la capacidad de reconciliarnos con nosotros, con nuestro pasado y unos con otros. Y ese es el acto que vamos a hacer, insisto, el jueves este a las 7 de la tarde en el Círculo de Villas Artes y que es entrada libre, por lo tanto aprovecho esta ocasión que me has dado y te lo agradezco profundamente para animar a toda la gente que se acerque. El problema es que ya no podemos entrar, claro. Pues yo espero que haya mucha gente, porque es un día muy importante. Es un día, es verdad, que libres e iguales hemos hecho, hemos organizado algunos actos este verano, uno muy emocionante en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, a principios de agosto, en el que había muchísima gente. Hemos organizado también un acto en Santander, uno en Asturias, en Málaga, y a lo largo de este otoño vamos a estar muy presentes en otras ciudades de España y, por supuesto, en Cataluña. Pero el acto del 11 de septiembre es muy importante. O sea, el nacionalismo ha conseguido muchas cosas a lo largo de estos 30 años. Una de ellas es convertir ese día del 11 de septiembre, que fue parte de una guerra civil entre españoles, en la fiesta nacional de Cataluña. Entre españoles y europeos. Exacto. Porque también había un austríaco y un francés luchando, cada uno en un bando de los españoles. Y entre catalanes. Por supuesto. Como siempre hay que haber una guerra civil española. Y nosotros queremos hacer un acto, como es el título que le hemos dado, por la paz civil, por la reconciliación entre españoles, por los grandes valores que hacen posible la paz civil en cualquier país, pero señaladamente en el nuestro. Y respecto a lo que decías de España y de la responsabilidad de unos y otros en lo que ha ocurrido. Nosotros, de hecho, lo que nos llevó a crear este movimiento fueron esencialmente, digamos, tres cosas. La primera y más importante, probablemente, la constatación de que el debate sobre la secesión se estaba quedando dentro de un perímetro catalán. No solamente porque el nacionalismo, digamos, tomara la bandera y estuviera agitando y movilizando e impulsando todo este proceso, sino porque el resto de los españoles estábamos como una mezcla de resignación, de apatía, de indiferencia. Unos aceptando ese perímetro moral, aceptando ese paradigma que establecía que la solución a lo catalán tenía que venir solamente desde dentro de Cataluña. Y otros, incluso, participando activamente en que ese perímetro se trazara. Que es un poco de lo que hablaba Arcadín Espada el otro día respecto al Madrid de los últimos 30 años. Evidentemente, con diferencias unos y otros, pero es verdad que ha habido una indulgencia, una condescendencia, un trato, digamos, de una especie de sometimiento a una supuesta superioridad moral del nacionalismo. Que en eso yo creo que la responsabilidad ha sido no solamente de sectores en Barcelona, sino del conjunto de España. Con lo cual dijimos, lo que tenemos que hacer es un movimiento nacional, un movimiento que despierte al conjunto, a los españoles, y les diga dos cosas. Primero, vuestros derechos, nuestros derechos, están en juego. Pase lo que pase en Cataluña, va a afectar a nuestros derechos como ciudadanos libres iguales, a los derechos y a la legalidad, y a nuestra convivencia, lo que nos dimos en el año 78. Y también lo que está en juego es tu responsabilidad, nuestra responsabilidad individual de cada uno. Pero tú eres optimista, lo digo porque en algunas ocasiones en las que está todo peor, he hablado con Cayetana, y es siempre ahí con el halo de esperanza. ¿Cómo estás, Cayetana? No, bien no, muy bien. Pero vamos a ver, tenemos hoy la portada del mundo con la que ya vemos que se están preparando. Lo previsible, ya grupos de asalto armados. Cambiando, bueno, una cosa tremenda. ¿Tú eres optimista en este momento? Yo soy siempre optimista, y la historia de España ha tenido momentos muy oscuros, muy terribles, en fin, de matanzas internas, de guerras civiles, y yo creo que lo que nosotros conseguimos hacer en el año 78 no lo van a estropear un pequeño grupo reaccionario que está, en el fondo, avanzando contra corriente, contra la corriente de la civilización y de la modernidad. Es verdad que el nacionalismo es una fuerza poderosa porque apela a la irracionalidad, a las pasiones bajas, al odio al otro, a la xenofobia, al impulso más egoísta que muchos seres humanos tienen y que es un fenómeno que no solamente padecemos en España, sino que estamos viendo en otros lugares de Europa. Sin embargo, estoy convencidísima de que frente a eso, el valor de la razón, de la palabra, de los grandes valores de la ilustración, de lo que ha hecho posible, en fin, el gran avance de la civilización, que es la libertad individual por encima de los colectivos, la igualdad de las personas ante la ley, el respeto al pluralismo, todos esos grandes valores, al final, acabarán imponiéndose. Y es verdad que no es fácil, es verdad que hay días en los que esa batalla parece más complicada y por eso es tan importante la movilización de los demócratas españoles. Sí, pero hay que dar la batalla. Por supuesto que hay que darla. Fíjate lo que está ocurriendo en Escocia, que desde el momento, algo que parecía imposible, llevaban 20 puntos de diferencia entre los no partidarios de la secesión y los partidarios, y en la última encuesta los independentistas están por delante y el primer ministro británico está en un brete del que difícilmente saldrá. Quiere decir que que si el próximo día 18 el referéndum escocés salió un sí, el señor Camerón tendrá que dejar el gobierno probablemente. El señor Camerón debería dejar este valle de lágrimas por imbécil. Porque nadie le llamaba a esa historia. Pero hay una cuestión a propósito de lo que planteas. Para mí, el momento clave y lo que explica lo de libres e iguales no es que en toda España estén ya hartos de Cataluña, de los catalanes en general con excepciones, porque todo el mundo conoce un catalán estimable, inteligente y alguna vez hasta simpático. No es lo más común, es más fácil en Sevilla que en Barcelona encontrar gente simpática. Pero hay un momento en que realmente el separatismo catalán se convierte en un problema español. Y es cuando el PP y el PSOE están de acuerdo en cambiar la Constitución para ganar un poco de tiempo, un año más, unos presupuestos más al separatismo. Cuando hace un año Alicia Sánchez Camacho anuncia o promete o ofrece un cambio en la Constitución que es idéntico al que ha propuesto Pedro Sánchez hace una semana en Barcelona, dice, bueno, ahora sí que esto es grave. Es decir, porque no es que vayan contra España, no, no, es que están consiguiendo que el régimen constitucional se hunda en los pilares que deberían sostenerlo. Mandar directamente. Cuando además la inmensa mayoría de la población está en contra porque todavía en Cataluña puede decir hay una parte importante de la población que puede ser la mitad, puede ser menos de la mitad, será un tercio. Bien, que es bastante. pero es que en España el 90%, por no decir el 95%, está en contra del separatismo catalán cada vez más, pero porque yo creo que empiezan a ver que es que se carga el sistema y además sin recambio, simplemente para ir a otra situación peor. Yo no sé si eso fue un ingrediente clave o un elemento clave a la hora de que te movilizaras tú, porque reconozco que para mí el día en que vi en el diario El Mundo lo que decía Alicia Sánchez Camacho que por sí misma no ha dicho nunca nada digo, bueno, ya está aquí, ya está aquí, es decir, lo del título octavo ahora será vigésimo octavo y el año que viene vigésimo noveno y esto se va a freír espárragos sin habernos pedido opinión a nadie. Los partidos políticos, los dos que se turnan en el gobierno hasta ahora, están dispuestos a cambiar la constitución para ver si Artur Mas cambia algo de su calendario. Bueno, el Partido Popular que yo sepa de momento no ha planteado una reforma constitucional en esa dirección pero respecto a la reforma constitucional Bueno, que creo que es el Partido Popular en Cataluña lo hizo en el diario El Mundo. Pero respecto a la reforma constitucional sí hay una reflexión que yo repito mucho pero que creo que explica bastante bien digamos nuestra posición. O sea, todo el mundo ahora a raíz de lo que está ocurriendo reconoce que España tiene un problema grave político. Bien, entonces hay dos tipos de respuestas a ese planteamiento o a esa constatación. Uno es quien dice pues cambiemos la constitución resolvemos el problema y otros que decimos el problema no es la constitución el problema es el nacionalismo. Y yo creo que esa es la clave. O sea, pensar con mejor peor voluntad unos por tacticismo otros con buena voluntad que una reforma constitucional federal confederal del tipo que sea vaya va ahora a resolver encajar integrar apaciguar al nacionalismo creo que es digamos de una como mínimo profundísima ingenuidad. Y yo creo que la estar de un caritativo que esto parece noche buena. En fin, una profundísima ingenuidad. Una reforma constitucional no, en mi opinión, no va a resolver ese problema. O sea, porque ese no es el problema. La constitución no es el problema. El problema que tenemos en España es el nacionalismo. Y eso nos lleva a una siguiente conclusión. Si el problema es el nacionalismo lo que deberíamos intentar hacer quizá incluso te diría por primera vez en España salvo el precedente maravilloso del Cursal que fue el pacto entre PP y PSOE en el País Vasco con Nicolás Redondo y Jaime Mayor es intentar ahora por primera vez de verdad derrotar al nacionalismo. Derrotarle en dos frentes. Derrotarle ideológicamente, es decir, dar la gran batalla ideológica contra el nacionalismo explicando que es una fuerza profundamente reaccionaria contraria a los valores de la democracia, de la civilización, de la modernidad política y también dar la batalla por supuesto en las urnas. Es decir, intentar ganarle la batalla electoral y yo creo que ese es el cambio de paradigma que hay que hacer de intentar integrar, apaciguar, pactar, movernos nosotros para que ellos se sientan cómodos e intentar ganarles. Bueno, la batalla... Perdón, Tomás. No, digo que la batalla electoral no se puede ganar sin dar antes la batalla ideológica. En Cataluña nunca se ha dado la batalla ideológica, nunca. En el País Vasco sí, había un... Por eso se estuvo a punto de echar al nacionalismo en las urnas, en ese pacto célebre, yo recuerdo, la portada del ABC en que están Nicolás Redondo Terrero, Jaime Mayor Oleta y oficiando como párroco, digamos, de esa celeste unión, Sabater. Pero es verdad... Y ahí, recuerdo que lo apoyamos en la COPE y en las... Algunas emisoras en el País Vasco de la COPE cortaban cuando nosotros apoyábamos porque había zonas de tarras del cloro vasco que no vamos a discutir ahora o a descubrir. Bueno, discutir sí, acordarnos de su madre, pero eso toca cuestión. Es decir, lo hubo, pero en el País Vasco siempre ha habido resistencia. No, no, exacto. En Cataluña, no. Resistencia intelectual, resistencia ideológica, es decir, en Cataluña no, porque el sistema en catalán es lo suficientemente amplio y ahí tiene suficiente escalafón como para que los determinados intelectuales vivan muy bien colocados. Claro, siempre que te calles. Y había otro elemento muy importante que es la coartada, por decirlo de alguna manera, pacífica. O sea, el hecho de que fuera pacífico y que no fuera de... Que no fuera de Tarra. Que no fuera de Tarra permitió al nacionalismo en Cataluña adquirir, digamos, una fuerza y que se le aceptaran determinadas cosas que quizás en el País Vasco no se aceptan. Bueno, ya vemos que la coartada pacífica en muchos casos estaba... Se pagaba bastante bien. Perfectamente pactada y lo estuvo siempre. Y ahí está la declaración de Barcelona cuando la ETA está contra la pared después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y el PNV se echan brazos de la ETA, no van a cargársela y Puyol es el que adopta y recibe en Barcelona y se hace en la foto el Noy del Palas el democristiano está Durán y está, por supuesto, el PNV, etcétera. Bueno, vamos a ir luego con la noticia que da El Mundo Hoy que es absolutamente lógica. Tenía que pasar en algún momento. Se sale ahora esta noticia de la preparación de grupos de asalto armados entrenados ya por profesionales no solo de la policía catalana sino hay concretamente identificados dos mercenarios británicos con experiencia en los Balcanes. Están entrenando en tácticas de asalto y guerrilla a grupos de policías y civiles. Hay que decir que siempre ha habido un terrorismo catalán. Es la vuelta a los escamotes. Siempre. 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 Pero en la transición siempre. Terra Llure duró 20 años. Hasta las Olimpiadas y porque hubo que limpiar. Ciento y pico y antes además con algunos asesinatos atroces como el de Viola o el de Bultó perpetrado por la misma gentuza. Gente a la que Martínez Vendrell por ejemplo que era el teórico no sé si el dirigente técnico de esa parte que ha ido cambiando de nombre del terrorismo catalán pero que siempre ha estado ahí ligado al Frente Nacional de Cataluña como una variante pistolera o sea a ese señor Martínez Vendrell no solamente le han dedicado calles que tiene dedicadas votadas por el PSC por Convergencia sino que Jordi Puyol el conocido ladrón bueno pues Jordi Puyol ha dicho que era una gran persona que le pregunten a la familia Bultó o a la familia Viola cuyos fragmentos le pusieron una bomba en el pecho a cada uno y los mataron los encontraron en el techo lo buena persona que eran bueno todo eso todo eso se ha callado Cataluña ha sido la tumba de la honestidad intelectual durante mucho tiempo y allí o te ibas o te mataban o ibas al paro o te inmuneaban exactamente tú mismo allá tú pero cada vez era más grande la tribu cada vez menores los resquicios y ya cuando llega el tripartito al poder ya es él se acabó con Cataluña todo contra Cataluña nada sí igual que Fidel Castro bueno vamos a recomendarle Colacel a Jordi Puyol porque si tiene que aparecer el día 22 tendrá que ser con mejor cara que ahora que parece una iguana pues si lo mejor es con colágeno que vaya rellenando las arrugas o si tiene estrías también combate Colacel en las estrías con un sobre fuera de las comidas al día es más que suficiente y pueden encontrar Colacel un antioxidante muy potente en farmaciasherbolarios y para farmaciamundonatural.es para farmaciamundonatural.es bueno vamos a hablar de cómo está la bolsa luego enseguida volveremos a esta noticia del mundo y seguimos hablando de libres e iguales y de todo lo que eso supone pero antes de la bolsa para ir a la bolsa tenemos que tener algo patrimonio por ejemplo y patrimonio y además guardar ese patrimonio en oro ante cualquier tiempo que nos pueda venir ¿y cómo voy a hablar yo de patrimonio si antes no he dado el tiempo? es que esto no puede ser o sea es que Repsol me va a pegar un día vamos a ver el tiempo es que está otoñal hoy es ya es un tiempo muy de agradecer va a haber grandes tormentas en los Pirineos sobre todo en el sistema ibérico bajan las temperaturas en toda España cielos nubosos o anubarrados prácticamente en todas partes ahora en Madrid que sigue bajando la temperatura estamos a 15 grados y bajando estamos a 18 19 a las 7 oye a las 9 estamos ya a 15 y bajando digo que esta noche acabamos bajo cero no hay cosa más civilizada que el otoño es que en Madrid no hay término medio o sea o todo o nada los libres iguales tienen que ser otoñal la máxima en Lérida 32 grados y la mínima Victoria y Granada 12 grados hasta aquí el tiempo ¿estás planeando una escapada para este fin de semana? consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com Repsol te ha ofrecido el tiempo yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo del motociclismo cuida del motor y mejora su rendimiento Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol tantas como tú porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol Camsa o Petronor sales ganando Bueno ahora sí vamos a la gestión de patrimonios ¿quién nos enseña a invertir y sobre todo en qué invertimos así seguro? Bueno pues la inversión segura sabes Federico que tradicionalmente ha sido el valor refugio lo que se habla de los commodities y el mejor el que más mantiene el valor de esta inversión de la inversión que queramos hacer esos ahorros que nos ha costado tanto ir juntando y ahora qué hacemos para mantenerlos debajo del colchón no podemos invertir en oro y lo mejor lo que nos recomienda Patrimonios Especiales es invertirlo en oro físico además en Patrimonios Especiales que es una empresa española especializada en facilitar la inversión precisamente en este oro físico y en otros metales preciosos nos ofrece varios programas sistemáticos de inversión podemos invertir en oro desde cantidades como 30 euros al mes y tener nuestro lingote de oro nuestro oro físico no quiero alguna vez antes de morirme tener algún lingote de oro un lingote pero lingote o sea no un lingotillo que eso ya sé que hasta ahí podría llegar con los restos que me ha dejado Montoro no no me gustaría tener un lingote de los que aparecen en las películas un pedazo de lingote esto que se te cae en un pie y a dios dedos o sea pero que da una alegría oro los violentos de Kelly eso es eso es eso sí sería un patrimonio eso es un patrimonio y lo demás otra cosa bueno pues patrimoniosespeciales.com 91 827 3437 para toda la información 91 827 3437 bueno y cómo amanece hoy el parque bueno la bolsa amanece por encima de los 11.131 puntos pero cotizando en negativo en este momento se deja un 0,16% en el mercado de renta fija así que tenemos buenas noticias el bono español a 10 años sigue en mínimos está en el 2,06% con una prima de riesgo española en 113 puntos básicos hoy estaremos también muy pendientes de la cotización a ver cómo arranca esta semana sobre todo bueno y para el que esto del oro y del lingote le parezca una cosa de la vieja guardia y tal no sabe no sabe que al final o sea ya en Asiria el oro era fundamental no está demostrado pero entre Caín y Abel para mí que había algo de oro que esa hazaña esa hazaña no es solo la envidia también es la codicia en España no hemos tirado siempre más a la plata pero bueno cuando la hubo cuando la hubo sí que pasaba por aquí viene a morir en España y es en Génova enterrado decía por el oro pues eso bueno pero hay quien piensa que esto del oro en fin que lo mejor es invertir en bolsa y hacer carteras de valores etcétera ¿dónde se aprende eso? pues la mejor opción Federico es que aprovechen la oportunidad que les brinda el Instituto Superior de Derecho y Economía que es el líder en formación jurídica y libertad digital todo ello con el máster en asesoramiento patrimonial que ofrece la mejor formación en esta materia y también con prácticas en las principales firmas del sector además habilita para el certificado de operación en bolsa para toda la información pueden llamar al teléfono 911 26 51 80 911 26 51 80 y en la web isthemasters.com bueno y noticia de interés general que desde la 11 siempre Laura Herrero nos trae noticias musicales a veces asombrosas por ejemplo Elvis sigue vivo bueno en realidad casi es lo menos asombroso pero luego aparecen señores que a los 90 años vuelven a grabar discos siempre que hayan sido rockeros a los 60 y luego gente que viene a España y que no esperábamos Sí, León Russell pianista, cantante, compositor y guitarrista estánudiense está ya en España para presentar su último trabajo Live Journey un álbum de versiones en el que rinde homenaje a grandes artistas que marcaron su carrera actúa hoy en el Teatro Lara de Madrid y mañana en la Sala BBK de Bilbao Russell ha trabajado con Phil Spector Joe Cocker Lord Rowling Jerry Lee Lewis Willie Nelson B.B. King Clapton Dylan Elton John y una larga lista que no sigo porque sería imposible ha tocado desde el rock al blues el folk y el gospel en 1971 actuó en el famosísimo concierto por Bangladesh organizado por su amigo George Harrison y en el que estaban todos si no estabas no eras nadie lo que no se ha recuperado es Bangladesh eso no es uno de los grandes grandes músicos de sesión además de estos que siempre han sabido ser originales y sin embargo estar detrás que mira que es difícil sí porque en 1967 creó su propio estudio lanzó su primer disco solitario pero ha sido precisamente en solitario cuando ha pasado desapercibido sin embargo durante seis décadas fue fundamental para los grandes que cuando estaban atascados estaban en blanco o necesitaban un favor llamaban a León sí es como la célebre serie como en Breaking Bad Call 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 Lion bueno pues hoy en el ARA y mañana en la BBK en Bilbao eso es bueno vamos con Telefónica para los emprendedores los que quieran montar un proyecto para todos los que tienen como hay tanta gente inteligente en España porque como decían en tiempos de costa la raza es inteligente muy inteligente si tuviera medios para desarrollarse daríamos vamos sopas con onda a todos bueno en España siempre ha habido mucha inventiva hay que dar los medios básicos para que eso sean empresas bueno y para la gente discapacitada que teniendo en cuenta que además vivimos muchísimos más años que antes pues es mucha más gente bueno pues hay que inventar cosas efectivamente y todos aquellos que tengan alguna idea o algún proyecto para los discapacitados aquellos que sufren de dependencia o enfermedades crónicas tengan en cuenta que Telefónica abre ya la tercera edición de los premios Ability que el proyecto lo pueden presentar hasta el 17 de septiembre en la página web de Telefónica y que pueden recibir nada menos que 10.000 euros para montar su empresa bueno y a partir de ahí a quien no se la dé San Pedro se la bendiga hay empresas muy potentes de asistencia toda la red que ha creado a través de Guaira que ya va por el tercer año Telefónica es impresionante o sea aquí los que hemos tenido que talento gente además a veces es jovencísima pero si cuando sale dice bueno todos son del cerebro como que todos son del cerebro el que quiere estudiar ahora puede estudiar más que nunca y reinvirtiendo el dinero que consiguen en ampliar la empresa pero por supuesto y además tienen la idea de que aquí nada es gratis eso ha cambiado mucho la mentalidad es verdad los chicos no quieren ser funcionarios quieren ser empresarios pero empresarios de lo suyo y la verdad es que hay gente valiosísima y además proyectos como este son perfectos no porque tienes la gente puede ayudar a los demás y además ganar dinero tienes el respaldo de telefónica yo recuerdo unos inventores que era una pareja de Logroño homogéneos decías que claro el primer roadshow que nos hace una internacional en una feria internacional de tecnología con el respaldo de telefónica y que tenemos a 50 inversores de 50 bancos de todo el mundo como si hubiéramos bebido o sea es que no podría ser pero es verdad bueno es que España tiene pocas pero tiene multinacionales muy buenas y además esos bancos que son muy serios los americanos en Estados Unidos alguien que no haya fracasado una vez dicen que hasta el tercer fracaso no has triunfado la segunda o la tercera entonces ¿cuántas veces el fracaso dos entonces me voy a dar dinero porque ya se ha equivocado lo que le toca bueno vamos con esa noticia del diario El Mundo que explica en portada y también en páginas interiores que además de que los Mossos Independentistas están recibiendo clases de tácticas de guerra por parte de mercenarios británicos nos cuestan que están intentando adquirir rifles de asalto y que para ello han entrado en contacto con personas cercanas a cara a Rovidra con las que el ex vicepresidente de la Generalidad habría colaborado en su encuentro con dirigentes de ETA para pactar una tregua en Perpiñán dicen que están recibiendo esas clases de tiro que están llevando a clavo incluso en Barcelona y no solamente eso sino que dice que utilizan varias tarjetas de teléfono registradas a nombres que no tienen nada que ver con ellos porque sospechan si dedicas al terrorismo no vas a ir con el carnet con el DNI por delante claro porque sospechan que están siendo intervenidas sus tarjetas y sus móviles por el Centro Nacional de Inteligencia bueno siempre continuamente el Centro Nacional de Inteligencia si el Centro Nacional de Inteligencia dedicara a su inteligencia a perseguir al delito en vez de acompañarlo a veces sería fantástico ahora que San Roldán repite es el momento de que este hombre de cuenca que es muy listo ahora esto es una información porque es que además debo decir que el ministro del interior o desmiende o investiga pero ya es que además la fuente es típica CNI no lo sé no sé cuál es pero vamos seguro por una razón porque el ministerio del interior dejó de mirar a Cataluña hace tiempo en cambio el CNI lleva años que no mira otra cosa desde el terrorismo islámico el proyecto terrorista separatista que siempre han ido juntos cuando estaba la ETA con la ETA y sin la ETA también tenían su propia ETA que se llamaba Terra Lluria pero no nos perdamos la justificación de esta gente que recordemos los que están o recibiendo o impartiendo instrucción de este tipo de tácticas de asalto son responsables de los Mossos de Escuadra que es una de las fuerzas de seguridad del Estado y dicen es que como a lo mejor nos está espiando el CNI entonces tenemos varias tarjetas diferentes de móviles y tenemos móviles registrados a otros nombres es decir que tú eres un policía crees que te está espiando el CNI y en vez de denunciarlo tienes muchas tarjetas porque tienes algo que ocultar pero dice pero si Artur Mas no se oculta en el delito y lo protege el jefe si el problema es que esto es decir la información da cuenta de un grupo golpista pero no sí terrorista un poco terrorista golpista golpista en tanto en cuanto hay funcionarios públicos implicados por supuesto pero si el primer funcionario público implicado en un golpe contra el Estado español su integridad y el sistema constitucional se llama Artur Mas Gavarro pero si fueron desde Convergencia los que le dijeron en una reunión de los sindicatos de los Mossos llegará el momento en el que tendréis que defender a Cataluña ¿os acordáis que se lo dijo? tendréis que defender a Cataluña contra las agresiones de extranjeras que siempre es criminal a comprar rifles de asalto hay una diferencia y ese paso ya se ha dado esta información o se desmiente o se investiga por parte del Ministerio del Interior pero ya hoy temo la brutal reacción de Morenes este es capaz de bombardear las Ramblas es una fiera imagínate que te dijeran que un grupo de extrema derecha estaba comprando de extrema derecha no de guardias civiles estuviera asaltando en las redes policías nacionales estuviera captando en las redes sociales a civiles para enseñarles tácticas de asalto en Cataluña bueno vamos a hacer una pausa pero antes imagino que hay muchas preguntas a Cayetana que además para eso la hemos hecho madrugar bueno tú eres madrugadora por definición con niños pequeños en casa además sí eso es qué tontería por circunstancia y por temperamento también bueno pero hay muchas preguntas Vanessa hay preguntas a Cayetana hay preguntas de cara a la diada el 9 de noviembre que se hacen nuestros oyentes y que trataremos de responder en esta mesa de tertulia y también nos hablan de ese congreso extraordinario de UPyD de este fin de semana y opinan sobre si deberían unirse o no con Ciudadanos bueno ¿por dónde empezamos Vanessa? pues si te parece Federico por Cataluña hoy hay de todo un poco hay tirón de orejas a Mariano Rajoy y hay alguna que otra duda de cara a la diada ya viene otra vez Rajoy y su banda contando otras altas mentiras como las anteriores elecciones ¿qué credibilidad pueden tener después de lo que han hecho? lo triste es que ¿qué podemos esperar de señor Mariano Rajoy? pues sencillamente nada me alegro mucho de que Cayetana Álvarez de Toledo que lo hace sin echar las patas por alto podríamos decir vulgarmente contra nadie vamos a ver hombre lo que no se puede hablar es con tanta contemplación y tanta historia la constitución no permite un montón de temas está dejando que la cosa vaya 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 hasta un límite insostenible porque aunque ahora no haya referéndum bueno ¿y qué? vamos a se va digamos que de alguna manera a tranquilizar el tema y acabar con esas fricciones y ese guerra civilismo que ya empieza a haber no esta es la gran cuestión yo planteaba este fin de semana digo si es que el referéndum haya o no haya es igual el referéndum es el resultado no es la razón la razón es el separatismo que el separatismo entre otras manifestaciones tiene un referéndum que será así o asá o no será este año o será el que viene o será el anuncio o la queja no nos han dejado pero el problema de fondo es el del nacionalismo por eso nosotros insistimos muchísimo en esa digamos tercera parte a la que me refería antes que es dar la batalla ideológica profunda al nacionalismo porque esto es efectivamente hay un calendario planteado para los próximos meses un proyecto de secesión en marcha pero pase lo que pase con ese calendario quedará el sustrato de fondo que es digamos un nacionalismo muy fuerte en España no solamente en Cataluña sino también en el País Vasco y ganando también terreno en Navarra con lo cual la batalla y no nos olvidemos de Canarias y otros sitios efectivamente y en otros sitios también en Europa en otros países europeos con lo cual la batalla que tenemos que dar es no solamente en el corto plazo para lo inmediato sino muy en el largo y muy de fondo pero vosotros empezasteis esta iniciativa dando un mandando un mensaje de es el momento de actuar y os dirigíais también al gobierno de Mariano Rajoy al gobierno de España ¿cómo ha acogido en estos dos meses el gobierno de Rajoy y tus compañeros en el Partido Popular esta iniciativa? ¿bien? ¿mal? ¿no han querido mirar? ¿se han puesto de perfil? nosotros nos dirigíamos en el manifiesto a los cuatro partidos políticos aunque hay otros por ejemplo podemos incluir a UPN que no estaba citado expresamente en el manifiesto pero a los cuatro partidos políticos que consideramos y a Foro Asturias y hay otros nos dirigíamos expresamente explícitamente al Partido Popular al Partido Socialista a Unión Progreso y Democracia y a Ciudadanos porque consideramos que son los cuatro que en su ideario defienden de manera más clara los valores constitucionales ¿no? la igualdad la libertad el pluralismo político la solidaridad etcétera ¿no? nos dirigíamos a ellos cuatro y les pedíamos una cosa que nos parecía y nos sigue pareciendo esencial que es la reagrupación de quienes defendemos esos valores democráticos frente al secesionismo frente al nacionalismo ¿no? que se pudiera pactar acordar un suelo común de valores transversales de valores democráticos a partir del cual empezar a operar ¿no? que todo lo que fuera divisiones entre esos partidos enfrentamientos que unos pudieran intentar esa vieja estrategia de ser el punto medio entre constitución y secesión ¿no? colocarse entre nacionalistas y constitucionalistas todas esas maniobras que forman parte de nuestra opinión del pasado y forman parte de lo que nos ha llevado hasta aquí o lo que nos ha traído hasta aquí a esta situación crítica entonces pedíamos un cambio de actitud por parte de esos grandes partidos o de esos partidos que representan los grandes valores ¿no? y bueno pues a eso vamos también a dedicarnos a intentar que ese suelo común se constituya y a que los partidos que dicen defender esas cosas las defiendan activamente y lo hagan juntos vamos que el gobierno de Rajoy en mucho caso no ha hecho de momento ¿no? bueno hemos mira hemos recibido no solo llamadas de apoyo etcétera sino presencias de personas de todos los partidos políticos y luego de personas que no forman parte de ningún partido político en nuestros actos ¿no? por citarte un ejemplo en el acto de Cádiz que organizamos que como digo fue realmente muy emocionante un 7 de agosto por la noche las calles oscuras parecía que no había nadie se abrieron las puertas del oratorio y estaba lleno de gente hasta arriba impresionante un calor calor humano calor real y ahí había gente que había sido y era del PSOE militantes estaba la alcaldesa de Cádiz que es una diputada del Partido Popular y ha sido alcaldesa durante muchísimos años excelente alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez había gente más cercana a Ciudadanos había gente también de UPyD hay de todo en el acto de Asturias lo mismo te digo gente de todos los partidos políticos en acto en Santander estuvo la secretaria general del Partido Popular gente de Vox gente de Ciudadanos gente de UPyD hay de todo y entonces nosotros más allá de la consideración de este es de este partido este es del otro realmente y te lo digo con toda sinceridad trascendemos eso o sea nosotros en un momento hace unos meses viendo la situación en la que estaba España dijimos asumamos nuestra responsabilidad tú eres del PP tú eres del PSOE tú no eres de ningún partido tú te dedicas a no sé José Luis Garcic te dedicas a hacer películas Fernando Sánchez Dragó Arcadí Espada Mario Vargas Llosa Fernando Sabater Félix Azuaza gente realmente cada uno que ha tenido su historia su biografía su ideología asumamos nuestra responsabilidad individual es fácil y lo hacemos mucho y en parte tenemos razón en hacerlo de responsabilizar a las instituciones y a los partidos políticos de lo que sale bien mal regular y sobre todo lo que sale mal eso es lógico que lo hagamos porque los partidos tienen una responsabilidad capital y primera pero eso no exime al resto de la sociedad al resto de los ciudadanos de su responsabilidad tampoco nos exime a los individuos que formamos parte de los partidos políticos de nuestra responsabilidad es decir a las personas que formamos parte de partidos o instituciones también tenemos en un momento dado que decir bueno yo creo que hay que dar un paso yo creo que hay que intentar defender lo que entre todos nos dimos hace 30 años y que hoy está en riesgo y realmente a eso responde si los partidos como tales las cúpulas de los partidos quieren apoyar empujar ayudar y demás fantástico y eso esperamos que ocurra y estoy segura que acabar ocurriendo bueno hay preguntas sobre esto de UPyD que a mí me ha parecido escalofriante lo de este sábado desde Vichinsky no veía yo una teatralización tan grotesca del despotismo doméstico grosera y necesaria pero en fin ¿por dónde van los oyentes? pues hay preguntas sobre eso Federico y opiniones dispares hay quienes están de acuerdo en una posible unión y hay quienes incluso ven que dada la situación interna de UPyD podría perjudicar a Ciudadanos el relato que ha hecho hoy sobre UPyD lo suscribo de la A a la Z pues mire yo resulta que iba a votar a Ciudadanos pero si se une con la Rosa Díez no tendrá mi voto ojalá doña Rosa Díez le dé un poquito de cordura y se dé cuenta que mejor iría con Ciudadanos que no hablando con el señor Rajoy a mí que se puede aceptar son una extraña pareja realmente el problema es que se parece demasiado a una sucesión como para resultar aceptable pero el problema no es ese o sea yo entiendo que se diga pues no pues no haberle contestado a Sosa Wagner no había que montar el número stalinista de primero insultarlo después calumniarlo luego injuriarlo y luego montar ocho horas con cincuenta tíos uno detrás de otro haciéndole la autocrítica a Sosa Wagner al modo más groseramente stalinista y la lideresa disfrutando pero vamos a ver usted no se da cuenta que la que se está cargando un PD es usted y su banda con esos comportamientos si el problema no es lo que si a Sosa Wagner no le contesta Rosa Díez Irene Lozano que ahí demostró todo lo que lleva dentro y por supuesto Gorriarán directamente le dijo que era la corrupción política pura bueno déjase lo único puro que le reconoce bueno es que nadie se habría dado cuenta habría dicho bueno pues uno más como Sabater que dice que habrá que unirse hombre pues lo de Libres Iguales dada la situación habrá que encontrar alguna manera de actuar conjuntamente no 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 había que dar un escarmiento y lo han dado lo han dado para los que quieran vivir todo estaba ya casi contenido en la presentación de Libres Iguales en la foto con Irene Lozano que ahí se destapó sí bueno Gorriarán también quiso hacerse un hueco sí y Gorriarán también los insultos y Gorriarán también los insultos es decir en el momento en que los individuos se imponen a las organizaciones es que hay algunos hay gente que no puede soportarlo es que hay gente que fuera de una organización no sería nada no es nada bueno pero por si acaso los seguros están a la orden del día hay que tomar precauciones siempre y un seguro de vida es imprescindible aunque no nos vaya a pasar nada hay mucho más Federico si sabemos que proteger a toda la familia con seguros nos cuesta menos que tomarnos un café o que comprar el periódico o sea que excusa no tenemos para consultar las condiciones de estos seguros y todas sus ventajas basta con meternos en su página web www.aegon.es o bien llamar al 901-77-177 901-77-177 y ahí nos informan de todas las condiciones yo os recomiendo que aseguréis el mañana con seguros Aegon bueno luego volvemos contigo y nos despedimos Cayetana quiero decir despedimos hoy el programa pero antes vamos a pasar por el corte inglés porque esta muchacha habrá que vestirla si tiene tantas cosas que hacer a ella pues si va fantástica menuda faena tiene si pero va fantástica ah bueno si pero ahora se pasa por el corte inglés que tenemos muchos descuentos hoy que me traes mira es que voy con la belleza tratamientos fragancias eso que nos gusta mucho estrenar siempre si ya es por vicio pero no me hace mucha falta pero ya ya pero bueno siempre hay que asegurar siempre hay que asegurarse después de los excesos del verano del sol lo uno lo otro bueno en fin tenemos precios en tratamientos de belleza fantásticos además nos vamos a sentir pues mucho mejor y más guapas fragancias nuevas tratamientos de belleza así que cada día podemos estrenar lo que más nos gusta nos vamos al hogar fundas de sofá esto está muy bien porque se lavan las quitas las lavas es necesario luego de las tapicerías es más complicado luego en suiza te pillan y es una cosa eso es 30% de descuento y luego también en colchones un 30% más un 10 adicional y en www.elcortingles.es tenemos todo lo necesario bueno antes de anunciar la crónica rosa hay muchas preguntas también observaciones a Cayetana sobre libres e iguales si muchos comentan lo que antes más o menos ya decía Dieter si tiene algo que ver libres e iguales con el gobierno con el partido popular con Mariano Rajoy y Víctor Sánchez más concretamente dice de dónde obtiene fondos libres e iguales porque también se está planteando colaborar y Miquel M qué opina Rajoy de libres e iguales eso último Férico tendrás que entrevistarle a él y se lo pregunta a ver la segunda pregunta que agradezco la pregunta agradezco muchísimo la pregunta a ver además aprovecho para hacer algo que no he hecho que es decirle a los oyentes que pueden entrar en nuestra página web que también la tenemos que al principio era bastante precaria rudimentaria y ahora la hemos arreglado un poquito en 10 minutos Sí, tuvo un ataque de spam nacionalista pero bueno hemos conseguido superar ese trance y además tenemos una web fantástica que es libres e iguales punto es y ahí aparece bueno nuestras actividades lo que estamos haciendo y también la posibilidad A de firmar el manifiesto que sigue ahí y para ser firmado cuantos más ciudadanos lo firmen mejor y también para hacer contribuciones económicas que es la manera como las nos financiamos hay personas en rincones de España en pequeños pueblos yendo a sus sucursales a dejarnos 10 euros 20 euros 30 euros es emocionante que eso sea así a nosotros nos emociona profundamente y además no solo nos emociona sino es lo que nos permite organizar actos como el que vamos a organizar este jueves y al que insisto estáis todos invitados Es el jueves a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes Este jueves a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes hay un teatro ahí dentro se llama el Teatro Fernando de Rojas y ahí es donde vamos a celebrar el acto que como digo no va a ser muy largo durará una hora más o menos estarán los primeros lo prometo lo prometo estarán los primeros firmantes del manifiesto estará Mario Vargas Llosa y espero que casi todos ellos todos los que puedan venir y bueno podríamos retransmitirlo en directo Carlos Herrera y yo a la vez simultáneamente pues eso estaría muy bien nos encantaría que dejan en Onda Cero yo aquí todavía mando un poco el no sé esto es por provocar debemos ser los únicos que llevamos ya los más veteranos que quedan en la radio los únicos que nos llevamos bien es un momento importante además porque el acto coincide con la manifestación de Barcelona es a la misma bueno el acto la manifestación de Barcelona supongo que será bastante más larga que una hora empezará por la tarde pero el momento álgido de esa manifestación con todas todas esas como lo llamamos esas masas encuadradas gente que han sacado la calle gente exacta encuadradas que van a sacar en esa uve de victoria que tan tristes reminiscencias trae nosotros estaremos defendiendo la paz civil defendiendo la reconciliación entre españoles y lo más importante que tenemos que es que desde 1978 somos ciudadanos y somos libres y somos iguales si fuera cierto verdad pero en eso es a lo que tenemos que ir saliendo de ese ámbito absolutamente de que vamos a hablar a partir de las noticias de las 10 entre otros Javier Alonso no se si sabes que ha puesto ha anunciado a través de twitter ha anunciado si si que va a ir a los tribunales va a llevar a la otra crónica a juicio como es oyente nuestro yo le aconsejo que está bien que lo piense pero no que lo haga que no es un error monumental pues no le ha gustado nada la información que le relaciona con una o varias muchachas y que de hecho dice que es la auténtica razón por la cual se ha ido a Múnich y ha puesto tierra por medio por orden de su mujer de Nagore vamos a ver qué opinan nuestros tertulianos hoy son tres chicas además son bueno Carmen Jara son Emilia Landaluce y Rosa Belmonte a ver qué dicen de todo esto y saber algo más pero vamos a ver un tío que es el anuncio digamos de lo varonil educado por el corte inglés en toda España cómo no va a tener que andar aparte de un gran jugador de fútbol y además del Real Madrid se ha ido con nuestro mayor enemigo feo feo pero la vida tiene estas cosas pero pero cómo no va a tener 27 14 500 que estén o digan que han estado pero quién manda en casa pero si eso es igual si es que luego van a Sálvame y llegan al polígrafo de Conchita y le ha dicho ahora mismo vas a publicar este comunicado y aquí yo creo que lo que le ha dicho te vas a quitar te vas a quitar de Emilio Tucci ahora hubo porque es que eso era un anuncio claro y de la música del anuncio que era de Russian Red claro tiene una canción que se llama Xavi efectivamente que ya dice que no va a dedicar no 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 va a dedicar a mí todo el mundo lo sabe y además es de derechas totalmente de Valerí porque ahí leemos hoy a Quiñonero en el ABC por lo visto hay varios libreros franceses concretamente de París que se están negando a vender las memorias a mí me parece una noticia difícil de creer porque ya lleva 200.000 ejemplares vendidos pero dicen han colgado carteles en las puertas de aquí no aireamos los trapos sucios de Hollande pero tenemos las obras de Marcel Proust por ejemplo eso debe ser que hay un sobrino de Hollande eso es que no tienen libros eso hay un sobrino de Hollande que tiene una librería se les ha acabado la tirada porque fue muy corta Amazon lo vendió prácticamente todo hay una guerra en Francia entre Amazon y los libreros brutal y lo vendió por Amazon esa es la queja bueno y del robo del ático de Amador eso será la crónica como que el robo del ático han entrado los ladrones y que han robado pues la verdad es que todavía no lo sé pero a lo mejor le han quitado un poco de mal genio que es lo que más le sobra mientras no le quiten las malas costumbres creo que lo han limpiado ese chiste es L-H-O-A-A o sea ni antes que San Morós a las 11 viene el doctor Enrique de la Morena para hablar de ginecomastia es verdad que hay varones que tienen un exceso de grasa en la zona del pecho bueno pues se puede solucionar vamos a hablar de medicina natural de los problemas los dolores que tenemos en las articulaciones y con la fundación ANAR vamos a hablar nos van a contar nos van a hacer un decálogo de la vuelta al cole a que se enfrentan los niños y como los padres podemos ayudarles y sobre todo combatir problemas como el acoso escolar ahora que empieza todo esto sí sobre todo lo más difícil que es conseguir que el niño que ha entrado en un ámbito ajeno a la familia hable que esto es muy bueno siempre ha sido muy difícil no es de ahora o sea que tenemos un día muy dos horas por delante bueno Cayetana tiene unos años por delante que tampoco son de aburrimiento es verdad bueno pues entonces quedamos el jueves quedamos el jueves jueves a las 7 de la tarde incluso Rusia en red puede venir ah pues sí vamos el jueves muy bien y desde Múnich para contrarrestar a Guardiola Peter sí para contrarrestar a Guardiola que sabrá Sabia Alonso haciendo un vídeo el otro apoya la ANC pues que Sabia Alonso apoya España y la Constitución estoy en el Círculo de Bellas Artes de corazón y sentimiento como no salga su señora Agore haz algo vamos a las noticias de las 10 a Guardiola ¡Gracias! Gracias.